Últimamente debido a la contingencia y todo lo de la cuarentena, nos ha obligado a quedarnos en nuestras casas Y por ende, hemos optado por estar navegando por sitios muy oscuros Y créanme, no es ese sitio en donde piensas que una montaña de ropa es un monstruo a las 4 de la mañana en tu cuarto Así es chicos, me refiero a las aplicaciones como lo son TikTok y FaceApp ¡Pero qué chingada! Si eres una de esas personas que jamás utilizó alguna de estas dos aplicaciones en la cuarentena Triunfarás exitosamente en tu vida social y amorosa Pero como yo no aguanto ni madre sin hacer nada, he optado por descargar estas dos aplicaciones Así que si no me sigues en TikTok, aquí te lo dejaré en la pantalla para que me sigas Antes de seguir continuando, este video no está patrocinado por ninguna página o alguna aplicación Nos centraremos esta vez en la aplicación de FaceApp La cual es una aplicación muy famosa por su avanzado sistema de cambiarte de sexo Añadirte barba, ponerte maquillaje, verte más viejo, más joven Pero pues esta vez nos centraremos más que nada en el cambio de sexo Como saben, los skins del Fortnite cada vez son más realistas Aquí un claro ejemplo de la skin de Loser Free Pero ¿Qué harían si estás en plena cuarentena sin nada que hacer? Con FaceApp instalado y unas imágenes de los skins del Fortnite Bueno chicos, pues vamos por el primer skin Así que en este caso he optado por estar utilizando primero que nada a Brutus Vamos a ver como sería pues en su sexo opuesto Así que vamos a ver el resultado y es No, no, no puede Chécale los No puede ser No manches bro, el pelo Está ahí enfrentó un guato Qué pedo No puede ser, no te pases de lanza Está súper pasado esto, en serio Esto está bien pasado, en serio Qué bruto sí Bruto sí está bien pasado Solamente mírala Hasta O sea, no puede ser O sea, solamente mírala Hasta le retocaron la boca Le quitaron el tatuaje para que se viera el pelo No, este sí está completamente épico No puede ser Así que dale Pues vamos a pasar a la siguiente Estoy eligiendo Voy a estar intercalando así entre uno y uno Así que en este caso Vamos a elegir a la bombardera Es la siguiente que he elegido Así que vamos a ver Vamos a que se procese la foto Vamos a ver qué pasa Qué es lo que nos da el resultado Y vamos a convertirlo en hombre Así que cómo viene siendo la bombardera No, no puede ser Chica, le parece como de Afganistán Un tipo así de Dubái De algo De esos tipos De que ganan mucho dinero Que traen la cara Toda cubierta De esos que explotan No Eso está épico Esto está Solamente mírala las cejas Pero las cejas están completamente igual Pero sí cambió La tonalidad O sea, solamente mírala Le agregaron barba Y cambió Por completo O sea, literal Cambió completamente Pero sinceramente Hasta ahorita Me ha gustado más Brutus Está épico el Brutus Vamos ahora A ver el skin Que es galán El futbolista otaku Que casi nadie lo usa Que yo lo tengo de hecho Ok, vamos a ver Que se procese la foto Vamos a ver cuál es el resultado ¿Qué nos da? No puede No Chécalelas No puede ser bro Es que parece bien raro O sea, solamente mírala El cabello Es súper realista Pero aún así La parte de arriba Siga viéndose La parte de arriba De su moja bro Pero fíjate Me gustó mucho el efecto Que le pusieron Como que si realmente De la moja saliera Su cabello original No puede ser bro Le agregaron maquillaje Lo hicieron más blanco Bro La boca la tiene exactamente igual No puede ser Esto está bien épico bro Sinceramente Esto está bien chido Cuando los convierten De hombre y mujer Se ven bien raros Bien raros Pero se ven bien épicos Ahora vamos con la skin De Oceano Que es la que está En esta temporada Vamos a ver qué tal sale Eh, quise utilizar algo De esta temporada No sé si se vea bien Simplemente con que le reconozca La cara Es más que suficiente Así que bueno Vamos a esperar A que se procese la cara No, no puede ser Ese tipo se parece Se parece un vato Que vive por mi Se parece un vato Que vive por mi casa bro Está épico Es que así tiene la barba bro La ceja viene enorme ¿Y qué pedo? ¿Por qué? Ah, ya entendí Les hace la ceja más grande Les hace la ceja más grande Y los hace más negros Los hace más negros Se alcanza Se alcanza a ver Que los hace más negritos bro Y no puede Pero Chécale Chécale La barba bro Es épica Pero no le cambió el cabello No sé por qué No le cambió el cabello No sé por qué No se lo cambió No sé por qué Para nada Les cambió el cabello bro Sí, hice un error Algo similar Vamos ahora Con una skin Si mal no recuerdo Era la temporada Die No fue Esta me la dio Esta me la dio de volada Bro Esta sí parece un vato Esta sí parece un vato Bro Esta sí está bien épica Qué pedo Hasta ahorita Me han gustado mucho más La skin de Brutus Y esta bro Definitivamente Las convirtió En el sexo Distinto No puede ser Estos están Completamente épicos Amigos Están épicos No más Solamente mírale la barba Mírale la barba bro Eso sí que está súper épico Te lo juro que está bien épico Esta aplicación me encanta bro Y bueno Finalmente Vamos a hacer con Bananín Era definitivamente Que lo teníamos que hacer con él Vamos a ponerlo por aquí Vamos a esperar a que se procese la imagen Y vamos a ver No No puede Yo sabía que le iban a poner únicamente un cabello Pensé que no lo iba a detectar Pero yo sabía que le iba a poner un cabello únicamente Es que Platanín De hecho no se sabe si es hombre o mujer A simple vista nos damos cuenta que Platanito o Bananín Como ustedes le digan Al parecer Sí es hombre Porque aquí lo acabamos de apreciar Así que todas esas dudas que teníamos Si era hombre o era mujer Platanín Pues es hombre Porque aquí lo acabamos de ver Que le acaban de agregar El cabello Sería el fin del mundo Si la roca Darwin Johnson Sería el skin de principiante Y la skin del Ragnarok Ok chicos Estamos jodidos Y bueno chicos Eso ha sido todo por mi parte Espero les haya gustado Si les gustó este episodio Más adelante Podemos hacer con distintos skins O incluso podemos ponerle sonrisas Que por cierto se ve súper épico Esta aplicación se la recomiendo Así que recuerden dejar su hermoso like Utilizar el mejor código Y suscribirse a este canal Así que chicos Nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau